Hoy me choquea la vuelta con la vida Yo me acerqué, ella me quiso esquivar Lo que era claro se contamina Un derechazo me dejó no cabo Dejé caerme como una pluma en sus pies Ponte hasta diez, tome aire y me levanté Pega la vida, pega la verdad En la noche pega la soledad Pega el amor, pega la realidad Pega la herida que dejaste acá Hoy desperté con esa sensación de cambio Quiero bailar cada día enredado a tus pies Hoy me choquea la vuelta con la vida Yo me acerqué, ella me quiso esquivar Lo que era claro se contamina Un derechazo me dejó no cabo Pega la vida, pega la verdad En la noche pega la soledad Pega el amor, pega la realidad Pega la herida que dejaste acá Hoy desperté con esa sensación de campeón Quiero bailar cada día enredado a tus pies Y a la mañana te busco en mi cama Y con la sábana vuelvo a pelear Yo tengo todo, 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 todo y no nos quedó nada Pega la vida, pega la vida Pega la vida, pega la verdad Pega la noche pega la soledad Pega la soledad Pega el amor, pega la realidad Pega la herida que dejaste acá ¡Gracias!